Las instituciones corruptas, las instituciones serviles a los intereses de unos cuantos y los sostenemos fuerte. Claro que al diablo esas instituciones es momento de democratizarlas y regresarles el poder al pueblo. Sean todos bienvenidos a Zenit Noticias una vez más. Solo les pido que se suscriban si no lo han hecho y que me regalen un like para poder seguir. Diputada de Morena Monserrat Ruiz, en el debate sobre la desaparición de organismos autónomos, como el INAI hablo fuerte y califico como corruptos a todos los organismos autónomos, he punto de desaparecer. Andrés Manuel López Obrador nunca dijo al diablo las instituciones. En el 2006, en ese mensaje al pueblo de México lo dijo claro, al diablo sus instituciones, las instituciones corruptas, las instituciones serviles a los intereses de unos cuantos. Y los sostenemos fuerte. Claro que al diablo esas instituciones es momento de democratizarlas y regresarles el poder al pueblo. La oposición nos quiere hacer creer que la reforma a estos organismos se está debilitando al pueblo, que se está debilitando al gobierno de México. La realidad es que estamos limpiando, optimizando y fortaleciendo la democracia. Tiempo, diputada. Concluyo, presidenta. Ellos no defienden la transparencia, defienden sus privilegios y sus negocios oscuros. La reforma de simplificación orgánica busca centralizar funciones para que el Estado sea más eficiente y transparente, no para perpetuar prácticas que han saqueado al país. No necesitamos estructuras infladas que sólo sirven para proteger a políticos corruptos y a sus aliados. Al PRI, al PAN y al PRI y el PAN naranja les duele mucho que avance esta reforma. Saben que sus días de abuso se están contados. Les aterra perder sus espacios de poder, sus cajas chicas, sus negocios disfrazados de autonomía. Con la extinción de los organismos autónomos, el país ahorrará más de 4 mil millones de pesos en 2025. Estos son los datos. Adiós a los contratos millonarios con el INAI. Hubo 128 votos en contra de los prianistas vendepatrias, pero Morena sacó la aplanadora y con 347 votos a favor, se aprobó la reforma para desaparecer el INAI y a otros seis organismos autónomos. Se emitieron 347 votos en pro, 128 votos en contra, cero abstenciones. Es mayoría calificada. Aprobado en lo general y en lo particular, los dos reservados con 347 votos. Esta presidencia declaró un receso y cita para haber una recesión mañana jueves, 21 de noviembre de 2024, a las 9 horas. En el INAI va a haber más transparencia ahora, pero no habrá corrupción. Nuestra presidenta Claudia Scheinbaum, quien exhibe las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación al Instituto. Esto no era problema antes. Para los que hoy defienden a capa y espada al INAI, se les olvidó la corruptela. Esta es la Auditoría Superior de la Federación, que en su momento cuando salió, salió en contralínea, en la jornada, en otros medios de comunicación. Entonces, desde 2018, trabajadores y extrabajadores han denunciado que altos mandos del INAI les exigen a la quincena entre 10 y hasta 60 por ciento de sus sueldos. Ah, pero eso no era problema para la estabilidad del país. ¿Por qué? Porque era parte de la cultura, decían, la corrupción. También se detectó a personal que no labora directamente en las oficinas del INAI, Auditoría Superior de la Federación. ¿Lo que sigue? Nepotismo. La Auditoría Forense descubrió lazos de parentesco desde padres, hijos, hermanos, primos, tíos, esposos, incluso omitiendo requisitos para poder ocupar diversos cargos de puestos en donde tiene que haber carrera. Adecuación de los requisitos de los perfiles de puesto para incorporar al INAI a personas que no cumplían con los mismos. La Auditoría también documentó que los siete comisionados, entre ellos los cuatro que se mantienen vigentes, habrían incurrido en gastos indebidos relacionados con pagos de comidas, desayunos, viajes al extranjero y al interior del país, así como el manejo de la tarjeta corporativa American Express para ir a centros nocturnos. Ya no lo puso Paulina, pero yo lo puedo decir. ¿Qué sigue? Los comisionados que se mencionan ahí incurrieron en cargos a las tarjetas corporativas sin acreditarlos, viáticos sin acreditar, que hayan sido estrictamente necesarias para las actividades de la comisión y falta de acreditación del registro presupuestal y contable por concepto de viáticos de vengados. ¿Hasta ahí? Va a haber más transparencia ahora, pero no va a haber corrupción eso sí.